Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Zans, it's fun, now ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que hay chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista, piérdela que se agüita Y esa le falta carisma Te prometo que te va a gustar, falta lo que quieran, confianza, dame una chanza Todo puede pasar, falta lo que quieran, confianza, dame una chanza Te prometo que te va a gustar, falta lo que quieran, confianza, dame una chanza Todo puede pasar, falta lo que quieran, confianza, dame una chanza Haga lo que quieras pero conmigo no, se pase de verga como el otro no Como mínimo, pichevinino, eres un terno mínimo Aquí duro moli líquido, y roca la espada del kilo Las palmas mueve el culo, así despacio con cíquilo Ya me explotó el ácido, mira tu culo, ni tiro Me derrito, míralo, dale un besito, estíralo Si me sacan un jono y le fumo, si me sacan un gen y le tomo Si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le empino, no te lo imagines ya se fue y vino Ella me pide deseos mientras frota la la parada la vino Te prometo te va a gustar, falta lo que quieran, confianza, dame una chanza Todo puede pasar, dígame que sí que hay ahora y esa no es santa Te prometo te va a gustar, falta lo que quieran, confianza, dame una chanza Todo puede pasar, dígame que sí que hay ahora y esa no es santa Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo malis, blunts y danza, su pana, ponte a gatas Jajajajajajajajajajaja Cowgo Mob Alemán Snow the Brother Lo volvimos a hacer ma La corona está a este lado, mijo So Quiero dos cuatas Quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen, toda la noche traigan tachas Traigo Molly, Blancy, Zanz, it's fun, no ponte a gata Es que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuándo se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista Pierde la que se agüita, que sale falta carisma Mi promesa no va a gustar, para que quien confiesa Dame una chance, todo puede pasar Haga lo que quieras, pero conmigo no, se pase de verga, como el otro no Como mínimo, piche mini no, eres un terno minino Aquí duro Molly, líquido, y roja la espada del kilo Las palas, más hueve el culo, así despacio, cosíquilo Ya me explotó el ácido, mira tu culo, ni tiró Me derrito, míralo, dale un besito, estíralo Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo Si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le pino, no te lo imagines, ya se fue y vino Ella me pide deseos mientras frotan la lamparada latino Te prometo que te va a gustar, pásale que quien confiesa Dame una chanza, todo puede pasar, díganme que sí que ya está y esa no es santa Prometo que te va a gustar, pásale que quien confiesa Dame una chanza, todo puede pasar, díganme que sí que ya está y esa no es santa Díganme quién va a ser, díganme a cuál le doy el flavor de hoy que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Díganme quién va a ser, díganme a cuál le doy el flavor de hoy que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Te prometo que te va a gustar, pásale que quien confiesa Dame una chanza, todo puede pasar, pásale que sí que ya está y esa no es santa Te prometo que te va a gustar, pásale que quien confiesa Dame una chanza, todo puede pasar, spoyáme que sí que ya está y esa no es santa Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo molly, blunts y danse ufana, ponte a gatas Jajajajaja Cobra Mrafo Alemán Snow the Brother Lo volvimos a hacer, ma La Corona está a este lado, mijo So Quiero dos cuatas Quiero que traigan trenzas, traigan blancs y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran Que aquí nada pasa Quiero que me platiquen toda la noche, traigan tachas Traigo Molly, Blancys, Zans, it's fun, now ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que hay chispa Solamente una cita, yo bien le veo la pinta Yo soy artista, piérdela que se agüita Y esa le falta carisma Te prometo que te va a gustar Pártale que quien confiante, dame una chance Todo puede pasar Que sí, que hay otra y esa no es esa Te prometo que te va a gustar Pártale que quien confiante, dame una chance Todo puede pasar Haga lo que quieras pero conmigo no Se pase de verga o el otro no Como mínimo, piche mini no Eres un terno minino Aquí duro Molly líquido Y roca raspada del kilo Raspale más hueve el culo Así despacio con cíquilo Ya me explotó el ácido Mira tu culo, ni tiró Me derrito, míralo Dale un besito, estíralo Ey, tíralo Ja, ja, ja A tu bien puento, mami Si me sacan un jono y le fumo Si me sacan un gen y le tomo Si hace frío seguro me entumo Si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le empino No te lo imagines, ya se fue y vino Ella me pide deseos mientras frota la lamparada la vino Te prometo te va a gustar Pásale que quien confiesa Dame una chanza Todo puede pasar Dígame que sí que hay ahora y esa no es santa Te prometo te va a gustar Pásale que quien confiesa Dame una chanza Todo puede pasar Dígame que sí que hay ahora y esa no es santa Dígame quién va a ser Dígame a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo Saben cómo soy Dígame quién va a ser Dígame a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo Saben cómo soy Te prometo te va a gustar Pásale que quien confiesa Dame una chanza Todo puede pasar Pásale que sí que hay ahora y esa no es santa Te prometo te va a gustar Pásale que quien confiesa Dame una chanza Todo puede pasar Pásale que sí que hay ahora y esa no es santa Quiero dos cuatas Quiero que traigan trenzas Traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran Que aquí nada pasa Quiero que me platiquen Toda la noche traigan tachas Traigo mali, blunts y danza Fana, ponte a gatas Ja, 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 ja Jombo Mof Alemán Snow the Brother Lo volvimos a ser, ma La corona está a este lado, mijo So, so, ja Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen toda la noche, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Zans, it's fun, no, ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista, pierde la que se agüita Y esa le falta carisma Te prometo que te va a gustar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Todo puede pasar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Te prometo que te va a gustar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Todo puede pasar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Haga lo que quieras pero conmigo no, se pase de verga como el otro no Como mínimo, piche minino, eres un tierno minino Aquí duro Molly, líquido y roca raspada del kilo Las palmas mueve el culo, así despacio con cíquilo Ya me explotó el ácido, mira tu culo, ni tiro Me derrito, míralo, dale un besito, estíralo Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo Si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le emplomo, no te lo imagines, ya se fue y vino Ella me pide deseos mientras flota la lámpara de la vino Te prometo que te va a gustar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Todo puede pasar, dígame que sí, que ya está y esa no es santa Prometo que te va a gustar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Todo puede pasar, dígame que sí, que ya está y esa no es santa Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy, que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy, que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Te prometo que te va a gustar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Todo puede pasar, dígame que sí, que ya está y esa no es santa Prometo que te va a gustar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza todo puede pasar yo quiero descuatas quiero que traigan trenzas traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran lo que esperan lo que quieran que aquí nada pasa quiero que me platiquen todas las noches traigan tachas traigo malli blunts y dances Juana ponte a gatas jajajajajajajaja Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Zans, it's fun, now ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que hay chispa Solamente una cita, yo bien le veo la pinta Yo soy artista, pierde la que se agüita, que sale falta carisma Te prometo que te va a gustar, falta lo que quieran confianza, dame una chanza Todo puede pasar, que sí que hay otra y esa no es santa Te prometo que te va a gustar, falta lo que quieran confianza, dame una chanza Todo puede pasar, que sí que hay otra y esa no es santa Haga lo que quieras pero conmigo no, se pase de verga o el otro no Como mínimo, piche vinino, eres un tierno mínimo Aquí duro mole líquido, y roca la espada del kilo Las palmas mueve el culo, así despacio con cíquilo Ya me explotó el ácido, mira tu culo ni tiro Me derrito, míralo, dale un besito, estíralo Ey, tíralo Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo Si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le empino, no te lo imagines, ya se fue y vino Ella me pide deseos mientras frota la lámpara de la vino Te prometo que te va a gustar, falta lo que quieran confianza, dame una chanza Todo puede pasar, díganme que sí que hallada y esa no es en social Te prometo que te va a gustar, básale que aquí en confianza. Dame una chance Todo puede pasar, díganme que sí que hallada y esa no es en social Díganme quién va a ser, díganme a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Díganme quién va a ser, díganme a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Te prometo te va a gustar, falta a la que quien confiesa Dame una chanza, todo puede pasar Díganme que sí, que hay hasta y esa no es santa Prometo te va a gustar, falta a la que quien confiesa Dame una chanza, todo puede pasar Díganme que sí, que hay hasta y esa no es santa Quiero descuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Jajajajajajajaja Jorgo Mob, Aleman, Snow the Brother, lo volvimos a hacer ma La corona está a este lado mijo Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista Pierde la que se agüita, que sale falta carisma Te prometo, te va a gustar, pásale a quien confiensa, dame una chanza. Todo puede pasar, fíjate a quien confiensa, dame una chanza. Te prometo, te va a gustar, pásale a quien confiensa, dame una chanza. Todo puede pasar, fíjate a quien confiensa, dame una chanza. Haga lo que quiera, pero conmigo no, se pase de verga como el otro no. Como mínimo, piche minino, eres un tierno minino. Aquí duro mole líquido y roja la espada del kilo. Las palmas mueve el culo, así despacio que sí quilo. Ya me explotó el ácido, mira tu culo, ni tiró. Me derrito, míralo, dale un besito, estíralo. Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo. Si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo. A tu puta seguro le pino, no te lo imagines, ya se fue y vino. Ella me pide deseos mientras frota la lamparada latino. Te prometo, te va a gustar, pásale a quien confiensa, dame una chanza. Todo puede pasar, dígame que sí, que ya está y esa no es santa. Prometo, te va a gustar, pásale a quien confiensa, dame una chanza. Todo puede pasar, dígame que sí, que ya está y esa no es santa. Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy, que mañana va a ser ayer y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy. Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy, que mañana va a ser ayer y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy. Te prometo, te va a gustar, pásale a quien confiensa, dame una chanza. Todo puede pasar, dígame que sí, que ya está y esa no es santa. Te prometo, te va a gustar, pásale a quien confiensa, dame una chanza. Todo puede pasar, dígame que sí, que ya está y esa no es santa. Quiero descuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas. Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa. Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas. Traigo Molly, blunts y dancers, Juana, ponte a gatas. Jojo, Jajajajajajaja Covramab, Alemán, Snow the Brother. Lo volvimos a hacer, ma. La corona está a este lado, mijo. So, so, ja. Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas. Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa. Quiero que me platiquen toda la noche, traigan tachas Traigo Molly, Blancy, Zanz, it's fun, now ponte a gata Es que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que hay chispa Solamente una cita, yo bien le veo la pinta Yo soy artista, piérdela que se agüita Y esa le falta carisma Te prometo que te va a gustar Pártale que aquí en confianza, dame una chance Todo puede pasar Que sí, que hay otra y esa no es algo Te prometo que te va a gustar Pártale que aquí en confianza, dame una chance Todo puede pasar Que sí, que hay otra y esa no es algo Haga lo que quieras pero conmigo no Se pasa de verga o el otro no Como mínimo, bicho de mi niño Eres un tierno minino Aquí duro Molly, líquido Y roca, raspada del kilo Raspale, más hueve el culo Así despacio con cíquilo Ya me explotó el ácido Mira tu culo, ni tiro Me derrito, míralo Dale un besito, estíralo Ey, tíralo Ja, ja, ja Ya tuvimos puerto, mami Watcha, ey Si me sacan un yon y le fumo Si me sacan un gen y le tomo Si hace frío seguro me entumo Si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le empino No te lo imagines, ya se fue y vino Ella me pide deseos Mientras frota la lámpara de la vino Te prometo que te va a gustar Pásale que quien confiensa, dame una chance Todo puede pasar Dígame que sí que hay ahora y esa no es santa Todo puede pasar Dígame que sí que hay ahora y esa no es santa It's not a brother Lo volvimos a hacer, ma La corona está a este lado, mijo So, so, ja Le veo la pinta Yo soy artista Pierde la que se agüita Y esa le falta carisma Te prometo que te va a gustar Pásale que quien confiensa, dame una chance Todo puede pasar Fíjame que sí que hay ahora y esa no es santa Te prometo que te va a gustar Pásale que quien confiensa, dame una chance Todo puede pasar Pásale que sí que hay ahora y esa no es santa Haga lo que quieras pero conmigo no Se pase de verga como el otro no Como mínimo, piche minino Eres un tierno minino Aquí duro mole líquido Y roja la espada del kilo Las palmas mueve el culo Así despacio que sí quilo Ya me explotó el ácido Mira tu culo, ni tiró Me derrito, míralo Dale un besito, estíralo Ey, tíralo Si me sacan un yon y le fumo Si me sacan un gen y le tomo Si hace frío seguro me entumo Si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le empino No te lo imagines, ya se fue y vino Ella me pide deseos Mientras frotas la lamparada latino Te prometo que te va a gustar Pásale que quien confiensa, dame una chance Todo puede pasar Díganme que sí, que ya está Y esa no es santa Prometo que te va a gustar Pásale que quien confiensa, dame una chance Todo puede pasar Díganme que sí, que ya está Y esa no es santa Díganme quién va a ser Díganme a cuál le doy El flavor de hoy Que mañana va a ser ayer Díganme que lo empezamos de nuevo Saben cómo soy Díganme quién va a ser Díganme a cuál le doy El flavor de hoy Que mañana va a ser ayer Díganme que lo empezamos de nuevo Saben cómo soy Te prometo que te va a gustar Pásale que quien confiensa, dame una chance Todo puede pasar Díganme que sí, que ya está Y esa no es santa Prometo que te va a gustar Pásale que quien confiensa, dame una chance Todo puede pasar Díganme que sí, que ya está Y esa no es santa It's now the brother Lo volvimos a ser, ma La corona está a este lado, mijo So, so, ha Quiero dos cuatas Quiero que traigan trenzas Traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran Lo que esperan, lo que quieran Que aquí nada pasa Quiero que me platiquen Toda la noche traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Zans It's fun now ponte a gatas Que aquí está más bien Que te voy a poner al cien Que pa' cuándo se va a hacer Que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez Fuera que chispa Solamente una cita Yo bien le veo la pinta Yo soy artista Pierde la que se agüita Y esa le falta carisma Prometo que te va a gustar Pásale que quien confiensa, dame una chance Todo puede pasar Que sí, que ya está Y esa no es santa Prometo que te va a gustar Pásale que quien confiensa, dame una chance Todo puede pasar Pásale que sí, que ya está Y esa no es santa Haga lo que quieras Pero conmigo no Se pasa de verga O el otro no Como mínimo Piche vinino Eres un terno minino Aquí duro Molly liquido Y roja la espada del kilo Las palmas mueve el culo Así despacio Ya me explotó el ácido Mira tu culo Ni tiro Me derrito Míralo Dale un besito Estíralo Ey, míralo Si me sacan un jono y le fumo Si me sacan un jeno 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 y le fumo Si hace frío seguro me entumo Si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le empino No te lo imagines, ya se fue y vino Ella me pide deseos Mientras frota la lamparada la vino Te prometo que te va a gustar Pásale que quien confiensa, dame una chance Todo puede pasar Dígame que sí que hay otra y esa no es santa Te prometo que te va a gustar Pásale que quien confiensa, dame una chance Todo puede pasar Dígame que sí que hay otra y esa no es santa Dígame quién va a ser Dígame a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Dígame quién va a ser Dígame a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Te prometo que te va a gustar Pásale que quien confiensa, dame una chance Todo puede pasar, fíjame que sí, que ya está y esa no es santa Prometo te va a gustar, fíjame que aquí en confianza y dame una chance Todo puede pasar, fíjame que sí, que ya está y esa no es santa Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blancy, Dancio, Juana, ponte a gatas Como más, alemán, snow the brother, lo volvimos a hacer, ma La corona está a este lado, mijo So Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blancs y Zans, it's fun now, ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que hay chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista Pierde la que se agüita, esa le falta carisma Te prometo que te va a gustar, pásale que quien confiensa Dame una chance, todo puede pasar Que sí que hay ahora y esa no es así Haga lo que quieras pero conmigo no, se pase de verga como el otro no Como mínimo, piche mini no, eres un terno mini no Aquí duro Molly, líquido y roja la espada del kilo Las palmas mueve el culo, así despacio que sí quilo Ya me explotó el ácido, mira tu culo ni tiro Me derrito, míralo, dale un besito, estíralo Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo Si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le empino, no te lo imagines ya se fue y vino Ella me pide deseos mientras frota la lamparada la vino Te prometo te va a gustar, pásale que quien confiensa Dame una chance, todo puede pasar Dígame que sí que hay ahora y esa no es así Te prometo te va a gustar, pásale que quien confiensa Dame una chance, todo puede pasar Dígame que sí que hay ahora y esa no es así Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer y lo empezamos de nuevo saben cómo soy Te prometo te va a gustar, pásale que quien confiensa Dame una chance, todo puede pasar, pásale que quien confiensa Diana y esa no es así Tienes cuarta, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches traigan tachas Traigo Molly, Blancy, Dancer, Juana, Ponte a Gatas Jajajajajaja Covro Mob, Aleman, Snow the brother Lo volvimos a hacer, ma La corona está a este lado, mijo So, so, ha Quiero dos cuatas Quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran Que aquí nada pasa Quiero que me platiquen toda la noche, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Zans, it's fun, now ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que hay chispa Solamente una cita, yo bien le veo la pinta Yo soy artista, piérdela que se agüita Y esa le falta carisma Mi promedio no va a gustar, me falta lo que quieran, confianza Dame una chanza, todo puede pasar Fíjame que sí, que hay ahora y esa no es santa Saber todo te va a gustar, falta lo que quieran, confianza Dame una chanza, todo puede pasar Fíjame que sí, que hay ahora y esa no es santa Haga lo que quieras pero conmigo no Se pase de verga o el otro no Como mínimo, piche mini no Eres un terno, mini no Aquí duro Molly, líquido Y roja la espada del kilo Las palmas mueve el culo Así despacio que síquilo Ya me explotó el ácido Mira tu culo, ni tiro Me derrito, míralo Dale un besito, estíralo Ey, tíralo Ja, ja, ja Pa' tu bien puento, mami Wacha, ey Si me sacan un yon y le fumo Si me sacan un gen y le tomo Hace frío, seguro me entumo Si hay una cuarenta, seguro le emplomo A tu puta seguro le empino No te lo imagines, ya se fue y vino Ella me pide deseos mientras frota la lámpara de la vino Te prometo que te va a gustar Fájale que quieran, confianza Dame una chanza, todo puede pasar Dígame que sí que hay otra y esa no es santa Prometo que te va a gustar Fájale que quien confiesa Dame una chanza, todo puede pasar Dígame que sí que hay otra y esa no es santa Dígame quién va a ser Dígame a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer Dígame que sí que hay otra y esa no es santa Dígame que sí que hay otra y esa no es santa Dígame qué todo puede pasar Dígame que sí que hay otra y esa no es santa Todos cuantas Quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen, todas las noches traigan tachas Traigo Mali, Blancy, Dan, Susana, ponte a gatas Ja, 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 ja Congromo, Alemán, Snow the Brother, lo volvimos a hacer, ma La corona está a este lado, mijo So, so, ja Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen toda la noche, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Zans, it's fun now, ponte a gata Es que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuándo se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que hay chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista, pierde la que se agüita Y esa le falta carisma Te prometo que te va a gustar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Todo puede pasar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Te prometo que te va a gustar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Todo puede pasar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Haga lo que quieras pero conmigo no, se pase de verga como el otro no Como mínimo, piche bimino, eres un tierno mínimo Aquí tiene un Molly líquido, y roja la espada del kilo Las palmas mueve el culo, así despacio que sí quiero Ya me explotó el ácido, mira tu culo, ni tiró, me derrito, míralo, dale un besito, estíralo. Ey, tíralo. Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo. Si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo. A tu puta seguro le pino, no te lo imagines, ya se fue y vino. Ella me pide deseos mientras frotas la lámpara de la vino. Te prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chance. Todo puede pasar, dígame que sí que hay hasta y esa no es santa. Te prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chance. Todo puede pasar, dígame que sí que hay hasta y esa no es santa. Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy, que mañana va a ser ayer. Y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy. Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy, que mañana va a ser ayer. Y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy. Te prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chance Todo puede pasar, fíjame que sí, que ella, la diosa no es santa Te prometo te va a gustar, fíjame que sí, que ella, la diosa no es santa Todo puede pasar, fíjame que sí, que ella, la diosa no es santa Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Combromob, Alemán, Snow the Brother, lo volvimos a hacer, ma La corona está a este lado, mijo So, so, ha Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien, que pa' cuándo se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que hay chispa, solamente una cita, yo bien le veo la pinta, yo soy artista, pierde la que se agüita, esa le falta carisma Me prometo que te va a gustar, pate a lo que quieran, confianza, dame una chanza, todo puede pasar, fíjame que sí, que hay otra y esa no es santa Haga lo que quieras pero conmigo no, se pase de verga como el otro no, como mínimo, piche mini no, eres un terno mini no Aquí duro Molly, líquido, y roja la espada del kilo, las palmas mueve el culo, así despacio con cíquilo Ya me explotó el ácido, mira tu culo, ni tiro, me derrito, míralo, dale un besito, estíralo Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo, si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo, a tu puta seguro le empino, no te lo imagines ya se fue y vino, ella me pide deseos mientras frota la la parada a la vino Te prometo te va a gustar, fíjame que sí, que hay otra y esa no es santa Díganme quién va a ser, díganme a cuál le doy el flavor de hoy, que mañana va a ser ayer y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Díganme quién va a ser, díganme a cuál le doy el flavor de hoy, que mañana va a ser ayer y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Díganme quién confiensa, dame una chance, todo puede pasar, díganme que sí, que hay otra y esa no es santa Prometo te va a gustar, fíjame quién confiensa, dame una chance, todo puede pasar, díganme que sí, que hay otra y esa no es santa Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas, traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Jajajajajaja Jogromov Alemán Snow the Brother Lo volvimos a hacer, ma La corona está a este lado, mijo So, so, ja Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas, traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien, que pa' cuándo se va a hacer, que si tú y tu amiga también, invítala que tal vez fuera que chispa, solamente una cita, yo bien le veo la pinta, yo soy artista, pierde la que se agüita, esa le falta carisma Mi promenio todo te va a gustar, si es para que aquí en confianza, dame una chanza, si todo puede pasar, si es para que sí que hay ahora y eso no es santa Mi promenio todo te va a gustar, si es para que aquí en confianza, dame una chanza, si todo puede pasar, si es para que sí que hay ahora y eso no es santa Haga lo que quieras pero conmigo no, se pasa de verga como el otro no, como mínimo, biche mini no, eres un tierno minino, aquí duro Molly liquido y roja la espada del kilo, las palmas mueve el culo, así despacio que si quiere lo, ya me explotó el ácido Mira tu culo, ni tiró, me derrito, míralo, dale un besito, estíralo Ey, tíralo Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo, si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo, a tu puta seguro le empino, no te lo imagines ya se fue y vino, ella me pide deseos mientras frota la lampada latina Te prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chanza, si todo puede pasar, dígame que sí que hay ahora y esa no es santa Te prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chanza, si todo puede pasar, dígame que sí que hay ahora y esa no es santa Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy, que mañana va a ser ayer y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy, que mañana va a ser ayer y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Te prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chanza, si todo puede pasar, dígame que sí que hay ahora y esa no es santa Te prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chanza, si todo puede pasar, dígame que sí que hay ahora y esa no es santa Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas, traigo Mali, Blunts y Dances, spana, ponte a gatas Ja 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 ha Gotta ma monte Ilmaw Sinleouda brother Lo volvimos a ser La corona está de este lado, mijo So, ja Wow Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo molly, blunts y zans, it's fun, now ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista, pierde la que se agüita Y esa le falta carisma Mi prometo te va a gustar, falta lo que quieran, confianza, dame una chanza Todo puede pasar, fíjate que sí que haya, y esa no es santa Mi prometo te va a gustar, falta lo que quieran, confianza, dame una chanza Todo puede pasar, fíjate que sí que haya, y esa no es santa Haga lo que quieras pero conmigo no, se pase de verga como el otro no Como mínimo, piche vinino, eres un tierno minino Aquí bro molly, líquido, y roca raspada del kilo Las palmas mueve el culo, así despacio con cíquilo Ya me explotó el ácido, mira tu culo, ni tiro Me derrito, míralo, dale un besito, estíralo Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo Hace frío, seguro me entumo, si hay una cuarenta, seguro le emplomo A tu puta seguro le emplino, no te lo imagines, ya se fue y vino Ella me pide deseos mientras frota la lámpara de la vino Te prometo te va a gustar, fíjate que quien confiesa, dame una chanza Todo puede pasar, dígame que sí que haya, y esa no es santa Te prometo te va a gustar, fíjate que quien confiesa, dame una chanza Todo puede pasar, dígame que sí que haya, y esa no es santa Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer, y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer, y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Te prometo te va a gustar, fíjate que quien confiesa, dame una chanza Todo puede pasar, fíjate que sí que haya, y esa no es santa Te prometo te va a gustar, fíjate que quien confiesa, dame una chanza Todo puede pasar, fíjate que sí que haya, y esa no es santa Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo mal y blunts y dan sus panas, ponte a gatas Jajajajajajaja Jogo Mof, Alemán, Snow the Brother, lo volvimos a ser, ma La corona está a este lado, mijo So, so, ja Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo mal y blunts y dan sus panas, ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que hay chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista, pierde la que se agüita Que esa le falta carisma Te prometo que te va a gustar, que pasa lo que quiere en confianza Si no, mira tu culo, ni tiro, me derrito, míralo Dale un besito, estíralo Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo Si hace frío, seguro me entumo, si hay una cuarenta, seguro le emplomo A tu puta seguro le pino, no te lo imagines, ya se fue y vino Ella me pide deseos, mientras frota la lámpara de la vino Te prometo que te va a gustar, pásale que quien confiesa Dame una chance, todo puede pasar, dígame que sí, que ella está y esa no es santa Te prometo que te va a gustar, pásale que quien confiesa Dame una chance, todo puede pasar, dígame que sí, que ella está y esa no es santa Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chance Todo puede pasar, fíjame que sí, que ella, la diosa no es santa Prometo te va a gustar, fíjame que sí, que ella, la diosa no es santa Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Combromob, Alemán, Snow the Brother, lo volvimos a hacer, ma La corona está a este lado, mijo So, so, ha Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien, que pa' cuándo se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que hay chispa, solamente una cita, yo bien le veo la pinta, yo soy artista, piérdela que se agüita, esa le falta carisma Ni tiró, ni tiró, me derrito, míralo, dale un besito, estíralo Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo, si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo, a tu puta seguro le empino, no te lo imagines ya se fue y vino, ella me pide deseos mientras frota la la parada la vino Te prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chanza, todo puede pasar, dígame que sí que hay ahora y esa no es santa Te prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chanza, todo puede pasar, dígame que sí que hay ahora y esa no es santa Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el favor de hoy que mañana va a ser ayer y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el favor de hoy que mañana va a ser ayer y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Te prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chanza, todo puede pasar, dígame que sí que hay ahora y esa no es santa Te prometo que te va a gustar Si falta lo que queden, confianza, dame una chanza Todo puede pasar Díganme que sí, que ya, 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 ya Quiero dos cuatas Quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Ja, 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 ja Cogromov Alemán Snow the Brother Lo volvimos a hacer, ma La corona está a este lado, mijo So, so, ja Quiero dos cuatas Quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista Pierde la que se agüita y esa le falta carisma Te prometo que te va a gustar Y falta lo que quien confiensa, dame una chanza Todo puede pasar, para que sí que hay ahora y eso no es santa Te prometo que te va a gustar Te prometo que te va a gustar, para que quien confiensa Dame una chanza, dame una chanza, dame una chanza Todo puede pasar, díganme que sí que hay ahora y esa no es santa Te prometo que te va a gustar, para que sí que hay ahora y esa no es santa Te prometo que te va a gustar, para que quien confiensa, dame una chanza Todo puede pasar, para que sí que hay ahora y esa no es santa Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen toda la noche, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Zans, it's fun, now ponte a gata Es que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista, pierde la que se agüita Y esa le falta carisma Mi prometo te va a gustar, pásale que aquí en confianza, dame una chanza Todo puede pasar, fíjame que sí que haya, y esa no es santa Mi prometo te va a gustar, pásale que aquí en confianza, dame una chanza Todo puede pasar, fíjame que sí que haya, y esa no es santa Haga lo que quieras pero conmigo no, se pase de verga o el otro no Como mínimo, piche mini no, eres un terno, un mini no Aquí duro Molly líquido, y roja la espada del kilo Las palmas mueve el culo, así despacio con ciclo Ya me explotó el ácido, mira tu culo Nichiro Me derrito, míralo, dale un besito, estíralo Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo Si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le empino, no te lo imagines, ya se fue y vino Ella me pide deseos mientras frota la lámpara de la vino Te prometo te va a gustar, fíjame que sí que haya, y esa no es santa Te prometo te va a gustar, fíjame que sí que haya, y esa no es santa Te prometo te va a gustar, fíjame que sí que haya, y esa no es santa Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo mal, y blunts y danza, fana, ponte a gatas Ja, 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 ja Cogromov, Aleman, Snow the Brother, lo volvimos a hacer, ma La corona está a este lado, mijo So, so, ja Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen, toda la noche traigan tachas Traigo Molly, Blancy, Zanz, it's fun, no ponte a gata Es que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuándo se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista Pierde la que se agüita, esa le falta carisma Mi promedio no va a gustar, para que quien confiesa Dame una chance, todo puede pasar Haga lo que quieras, pero conmigo no, se pase de verga, como el otro no Como mínimo, piche mini no, eres un tierno minino Aquí duro Molly, líquido, y roja la espada del kilo Las palas más mueve el culo, así despacio con cíquilo Ya me explotó el ácido, mira tu culo, ni tiro Me derrito, míralo, dale un besito, estíralo Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo Si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le empino, no te lo imagines ya se fue y vino Ella me pide deseos mientras frotas la lamparada latina Te prometo que te va a gustar, para que quien confiesa Dame una chance, todo puede pasar Dígame que sí, que ya está y esa no es sanza Prometo te va a gustar, pásale que a quien confiesa Dame una chance, todo puede pasar Dígame que sí, que ya está y esa no es sanza Díganme quién va a ser, díganme a cuál le doy el flavor de hoy, que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Díganme quién va a ser, díganme a cuál le doy el flavor de hoy, que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chance Todo puede pasar, pásale que quien confiesa, dame una chance Prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chance Todo puede pasar, pásale que quien confiesa, dame una chance Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Jajajajajaja Combromob, Alemán, Snow the Brother, lo volvimos a hacer ma La corona está a este lado mijo Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista Pierde la que se agüita, que esa le falta carisma Mi prometo te va a gustar, falta lo que quieran, confianza, dame una chance Todo puede pasar, que sí que haya, y esa no es santa Mi prometo te va a gustar, falta lo que quieran, confianza, dame una chance Todo puede pasar, que sí que haya, y esa no es santa Si me sacan un yoni le fumo, si me sacan un gen y le tomo Si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le empino, no te lo imagines, ya se fue y vino Ella me pide deseos mientras frota la lamparada la vino Mi prometo te va a gustar, falta lo que quieran, confianza, dame una chance Todo puede pasar, dígame que sí que haya, y esa no es santa Mi prometo te va a gustar, falta lo que quieran, confianza, dame una chance Todo puede pasar, dígame que sí que haya, y esa no es santa Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer, y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Dígame quién va a ser, dígame a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer, y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Mi prometo te va a gustar, falta lo que quieran, confianza, dame una chance Todo puede pasar, dígame que sí que haya, y esa no es santa Mi prometo te va a gustar, falta lo que quieran, confianza, dame una chance Todo puede pasar, dígame que sí que haya, y esa no es santa Quiero descuata, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Jajajajajaja Jorgo Mob, Alemán, Snow the Brother, lo volvimos a hacer ma La corona está a este lado mijo Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista Pierde la que se agüita, que esa le falta carisma Te prometo que te va a gustar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Todo puede pasar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Haga lo que quieras pero conmigo no, se pase de verga como el otro no Como mínimo, biche mini no, eres un tierno mini no, aquí duro Molly liquido Y roja la espada del kilo, la espalda y más mueve el culo Así despacio, cosítelo, ya me explotó el ácido, mira tu culo, ni tiro Me derrito, míralo, dale un besito, estíralo Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo Si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le pino, no te lo imagines ya se fue y vino Ella me pide deseos mientras frotas la lamparada latina Te prometo que te va a gustar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Todo puede pasar, díganme que sí, que hay ahora y esa no es santa Prometo que te va a gustar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Todo puede pasar, díganme que sí, que hay ahora y esa no es santa Díganme quién va a ser, díganme a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Díganme quién va a ser, díganme a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Prometo que te va a gustar, falta a lo que quieren confianza, dame una chanza Todo puede pasar, fíjame que sí que hay otra y esa no es santa Prometo te va a gustar, pásale que aquí en confianza y dame una chance Todo puede pasar, fíjame que sí que hay otra y esa no es santa Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Combromob, alemán, snow the brother, lo volvimos a hacer, ma La corona está a este lado, mijo Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Dancers, Juana, ponte a gatas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Invítala que tal vez, fuera que chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista, piérdela que se agüita Y esa le falta carisma Prometo te va a gustar, pásale que aquí en confianza, dame una chance Todo puede pasar, fíjame que sí que hay otra y esa no es santa Prometo te va a gustar, pásale que aquí en confianza, dame una chance Todo puede pasar, fíjame que sí que hay otra y esa no es santa Haga lo que quieras pero conmigo no, se pase de verga o el otro no Como mínimo, piche mini no, eres un terno mini no Aquí duro Molly, líquido y roja la espada del kilo La espalda y más mueve el culo, así despacio que sí que lo Ya me explotó el ácido, mira tu culo ni tiro Me derrito, míralo, dale un besito, estíralo Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo Si hace frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le empino, no te lo imagines ya se fue y vino Ella me pide deseos mientras frota la lámpara de la vino Te prometo te va a gustar, fíjame que sí que hay otra y esa no es santa Te prometo te va a gustar, fíjame que sí que hay otra y esa no es santa Díganme quién va a ser, díganme a cuál le doy el flavor de hoy que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Díganme quién va a ser, díganme a cuál le doy el flavor de hoy que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Te prometo te va a gustar, fíjame que sí que hay otra y esa no es santa Te prometo te va a gustar, fíjame que sí que hay otra y esa no es santa Quiero que me platiquen todas las noches, traigan tachas Craigo mullic blancs y dance up zapalna, ponte a gatas Lo volvimos a hacer má La corona está a este lado mijo So, so hot